Hola amiguitos, bienvenidos a un programa más de Prensita Pregunta, yo soy Guardadito y como ustedes saben, en este programa nosotros tenemos especialistas, o sea, expertos de la salud, de nutrición, de la ciencia y como en esta ocasión, un experto en educación física y en deportes, él es Rubén Quintanilla, bienvenido Rubén Hola, hola Guardadito, hola, hola niños y niñas, qué gusto para mí estar aquí con todos ustedes pues ahora vamos a compartir algunos tips muy importantes que yo espero que algunos que ya compartí, como decía Guardadito ya los hayan puesto en práctica y estén siempre haciendo actividad física o practicando algún deporte ¡Comenzamos! ¿Cómo podríamos describir lo que usted hace, o sea, su profesión? ¿Usted hace charamuscas? ¿Usted construye piscuchas? ¿Usted...? ¿Qué hace usted Rubén? Ni piscuchas, ni charamuscas ¡Hijo! Yo lo que diseño son diferentes planes de entrenamiento o estrategias de educación física que nos contribuyan a estar saludables físicamente, pero también emocionalmente porque el deporte, la actividad física y la educación física no solo beneficia a nuestro cuerpo como comúnmente lo sabemos, ¿verdad? Que se fortalecen nuestros músculos, se fortalecen nuestros huesos, nos ayuda al crecimiento Espérase, espérase, a ver si entiendo, o sea, usted dice que, claro, ¿verdad? Uno si comienza a correr, respira mejor Exacto Uno si fortalece los brazos, tiene más fuerza Por supuesto Pero entonces, si uno practica deporte, no solamente físicamente uno ve beneficios, sino también que emocionalmente, dijo usted Nuestro cerebro también es un músculo muy grande y cuando hacemos ejercicio o deporte, le llega más sangre Quiere decir que le llega más oxígeno, más nutrientes y eso nos ayuda a tener una salud emocional porque puedo controlar mi ansiedad Yo sé que ustedes a veces se pueden estresar de decir, tengo muchas tareas y no saben qué hacer Pero el deporte, el ejercicio, nos ayuda a generar esos controles que tiene el cuerpo para que esos mecanismos los podamos identificar más fácilmente Muy bien, mire Rubén, yo como, ¿verdad? Yo cuando hablo con expertos, yo trato de investigar, ¿verdad? Entonces, yo oí que en el cerebro, como que el cerebro segrega o hace unas hermanas Hormonas No son hermanas, son hormonas Ajá, ajá ¿Y qué pasa? ¿Cuáles son estas hormonas? Porque le dicen la hormona de la felicidad, algo así Hay varias hormonas, hay muchas que tenemos dentro del cuerpo, son como unos pequeños mensajeros ¿Qué son esos mensajeros? Cuando hacemos ejercicio físico, esos mensajeros, cuando estoy sentado, están ahí Hago ejercicio físico y esos mensajeros se empiezan a activar, están en diferentes partes del cuerpo Y nos llegan a todo el cuerpo Y eso nos va activando músculos Hay una que, por ejemplo, es la dopamina Que es que me hace estar más placentero, más feliz Entonces, si yo me muevo bastante, hago mucho deporte, hago mucho ejercicio Estas hormonas van a estar estimuladas Quiere decir que regularmente van a llegar a diferentes partes de mi cuerpo Y así como respiramos, que nos sentimos felices, el cuerpo respira ese tipo de actividades Y nos hace estar mejor Muy bien, entonces mire Rubén, por ejemplo, vaya Si yo me pongo a pensar en esto que usted dice emocional O sea, si yo, por ejemplo, antes corría 2 kilómetros en 5 minutos Exacto No, 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 tampoco, digamos en 20 minutos 2 kilómetros Y entonces yo después hago esos mismos 2 kilómetros Pero en 15 minutos yo me siento más O sea, tengo mejor autoestima ¿Por qué? Porque ya mejoré mi tiempo físicamente Mi corazón, mi cerebro, mis músculos trabajan mejor Pero mi autoestima se enriquece porque mejoré el tiempo Entonces, ¿qué quiere decir? Yo me reconozco como un individuo que puede mejorar Y no solo en el campo físico Sino que eso me ayuda a que emocionalmente yo me puedo identificar Que puedo cumplir otras tareas y otros objetivos O sea, es como que yo salto obstáculo, digamos así, de una piedra Pero también el obstáculo de matemáticas Exactamente Entonces, mire, ¿usted cree que es recomendable para nuestros amiguitos y amiguitas Con su familia hacer deportes así con toda la gente de su casa? O mejor solo, ¿cómo es la cosa? No, 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 por supuesto que tiene grandes beneficios hacer deporte en familia Y aquí es importante que no solo identifiquemos esos deportes clásicos Fútbol, baloncesto Que quizás no todos tenemos las habilidades para practicar algún tipo de deporte Pero sí debemos incorporar juegos Debemos de jugar en familia Debemos de movernos en familia Porque esto nos ayuda como familia a integrarnos A generar vínculos A saber quién puede estar quizás estresado Porque al romper una regla no quiere seguir jugando Y eso nos ayuda a identificar esas capacidades y habilidades Que tiene cada uno de la familia Y así poder gestionar también problemas que podamos tener Ya que conocemos las características que tiene cada uno ¿Qué alternativas tienen entonces para ejercitarse solos o en familia? ¿Dónde pueden hacer un deporte? Digamos, el levantamiento de sandía ¿Dónde pueden, por ejemplo, hacer el lanzamiento de jotes? ¿Cómo puede hacerse eso, Rubén? Todo tipo de actividad lo podemos hacer en casa No importa el espacio que tengamos en casa Puede ser que sea un espacio pequeño O un espacio grande Lo importante es que identifiquemos primero Que queremos jugar en familia Porque si no queremos jugar en familia Ya todo lo que vayamos a planear Está sumamente complicado, ¿verdad? Entonces, lo principal es que tengamos esa actitud Teniendo la actitud de querer jugar en familia Hay muchos recursos que podemos utilizar Podemos utilizar juegos con papel bond Con trastos que tenemos Pero que no sean de vidrio Sino que sean de plástico Que podamos hacer diferentes actividades Y en esa medida podemos ir creando juegos Él, nuestro especialista en educación física y deporte Rubén Quintanilla Siempre nos dice que a toda edad es importante hacer deporte A toda edad Pero, por ejemplo, digamos Yo tengo, yo vivo con mi abuelito y con mi abuelita Ellos ya se mueven más lentos Tienen otras capacidades, digamos Exactamente Pero también se pueden incluir a estos los abuelitos y las abuelitas Por supuesto, quizás el abuelito o la abuelita ya no puede correr Ya no puede saltar Ya no se puede desplazar muy rápido Pero vamos a hacer un juego sencillo, guarda Pon tus manos acá Vean las manos como están aquí Ahora tienes que ver mis dedos Sí Y tienes que mover únicamente el dedo que yo mueva De tu mano, el dedo que yo vaya moviendo Ajá, ajá, ajá Ajá Ahí voy, ahí voy Uy, uy Uy, estamos moviendo dos dedos A ese juego podemos practicar con los abuelitos Los abuelitos están sentados No tienen que correr, no tienen que saltar Y generamos vínculos con nuestros abuelitos Le empezamos a decir Abuelito, así no O el abuelito también puede poner las reglas Y empezar a jugar en familia Yo sé que emocionalmente uno se siente bien Exactamente Uno se siente querido Uno se siente que quiere Uno se siente que es importante, ¿verdad? ¡Qué chivísimo! O sea, miren amiguitos y amiguitas Qué importante es A todo nivel, en todo sentido Movernos, el movimiento, la actividad física No vamos, agradeciéndole a nuestro experto Y por favor Rubén, si usted quiere No sé, como despedirse Darle un mensaje a los lectores de Prensita, por favor Por supuesto Recuerden que la vida es movimiento Y si no nos movemos, no estaremos saludables ¡Eso es todo! Muchísimas gracias Rubén A ustedes amiguitos y amiguitas Quiero recordarles que este video Está en el canal de YouTube de la Prensa Gráfica Y en las redes sociales de Prensita Compártanlo Cuéntenle también a su abuelita Que pueden hacer actividad física con ella Y nos vemos en otro video ¡Adiós!